Como tantos equipos de la Argentina, la camiseta de Vélez Arsfield fue transformándose con el paso del tiempo. Al inicio, unas simples camisetas lisas, luego la famosa a bastones verticales que reflejaban en sus colores la tanada que lo había fundado. Sin embargo, un 30 de abril de 1933, la historia cambiaría para siempre. Aquel equipo de la casaca tricolor empezaría a lucir una B azul en el pecho que lo acompañaría para el resto de su vida. Hoy, a 85 años de su debut ante San Lorenzo, tratamos de armar el rompecabezas del nacimiento de esa armadura que sería símbolo fortinero por la eternidad. La versión, uno abrazó la historia, primero la de Vélez, después en general del fútbol argentino, con los libros que había a mano en los 80. Uno de los primeros libros de mi adolescencia fue la historia de Vélez, la oficial que salió en 1980, por los 70 años. Bueno, ahí cuenta la historia de las camisetas que le sobraron un tendero, que partenecía en un equipo de rugby, que era lógico porque el cruz se llamaba Vélez Arfiel y que una camiseta tenga una B azul, estaba vinculado a Vélez, a esa letra. Era lógico porque en la década del 30 cambiaron sus camisetas tricolor River, pasó de la roja, blanca y negra a la banda diagonal roja. Ferro, que tenía una verde, usó en esa época una verde, en B también, adelante y atrás. Entonces había como una partida de ese tipo de camisetas, como hubo en una época camisetas tricolor. Era una camiseta de seda la que usaba Vélez hasta ese momento, una camiseta hermosa, tricolor, que realmente no era fácil de conseguir o de hacer, había que encargarla con tiempo. Y bueno, eso explica bastante por qué justamente ante la posibilidad o la oferta que les hizo este tendero de darles un juego de camisetas que había dejado de clavo un equipo de rugby, que eran blancas con la B azul. Bueno, los dirigentes evidentemente aceptaron, vieron la oportunidad. Hay un dato interesante cuando empezamos a buscar sobre la B azulada, que tiene que ver con un libro que salió el año pasado, que se llama Atlas de camisetas de fútbol, donde planteaba que podía ser la camiseta de Vélez de un equipo de rugby de Australia. La verdad es que era una idea bastante descabellada, parecía, pero no la desestimamos. Empezamos a pensar o buscar fotos de ese equipo de rugby de ese año y realmente tiene una B azulada que podría ser tranquilamente la camiseta de Vélez. Pero dijimos, bueno, ¿cómo resolvemos este enigma? Vamos a mandar un mail a Australia a que nos confirmen o no nos confirmen, a ver si nos contestaban. Lo mandamos y efectivamente nos dijeron que entre el 32 y el 33 el equipo de rugby nunca hizo una gira por Argentina, lo cual ahí se desestimó una parte de esta hipótesis que planteaba el libro. Yo jugué al rugby y no fue un periodo muy largo, pero fue un periodo de cuatro o cinco años y jamás había visto una camiseta con la B. Entonces eso me empezó a despertar curiosidades desde muy chico. Y yo tengo, aparte de la versión oficial de la tienda de la calle Candelaria, dos más. La primera que tiene que ver con el seleccionado de Junín. El seleccionado de Junín que jugaba la liga de Ayacucho. Hasta la década del 70 era muy común que las provincias o las ciudades tengan sus seleccionados. El seleccionado de Junín jugaba la liga de Ayacucho y ya en el año 33 tenía esa misma camiseta. ¿Y por qué cito el seleccionado de Junín? Porque en esa época habían llegado tres jugadores de Vélez. Y la otra, la que yo creo, que es casi un tema tabú y por las fotos que tengo y cuando ustedes puedan ver imágenes, es que la camiseta de Vélez representa de algún modo un escudo mazón que tiene que ver con la liga de los mazones. ¿Y por qué cito la liga de los mazones? Era muy común que en aquellos años los presidentes de Argentina, los gobernadores, los intendentes, pertenecían a la mazonería. Hoy casi ya en desuso, pero la mazonería era un lugar de encuentro de gente notable donde incluso hasta el día de hoy no dejan entrar mujeres y muchos de los escudos tienen un fondo blanco y la vea azul. De hecho, José Amalfitani y los integrantes de esa comisión directiva pertenecían a los mazones. Es una época muy importante para Vélez, no solo por este cambio de diseño en la camiseta, sino también porque en el año 32 se empieza a usar el apodo del Fortín para la canchita de la calle Basualdo, ¿no? En Villaluro. Y entonces Vélez es como que empieza a tener una nueva identidad, por lo que no es ilógico justamente que, habiendo ya como una nueva simbología para describir al club, que es esa que tiene que ver con el Fortín, los indios, la indiada, ¿no? El malón, bueno, todo lo que tenía que ver con el vocabulario que estaba muy de moda en aquel momento por la guerra entre Paraguay y Bolivia, que fue justamente lo que propició que el periodista Hugo Marini llamara a Vélez el Fortín. Bueno, digamos, todo eso hizo que fuera más lógico que Vélez empezara a ser representado, digamos, de otra manera también. Son distintas las versiones sobre su aparición, todos relatos orales, nada de ello quedó reflejado en los libros oficiales de la institución. El enigma de la vea azulada, mito y realidad de la camiseta más linda del mundo. No hay fuentes de la época donde se diga del porqué del cambio, cuál fue el origen, por qué si durante los 20, 25 años se usaron camisetas italianas, también por el origen de los fundadores, de la gente de la comisión de Vélez, por qué se cambió. Si bien era otra época, no se hace mención en ningún momento, ni antes de esos partidos, ni en el durante, el porqué del origen. Hay algo que es llamativo y por eso empezamos a buscar y seguramente los historiadores sean los que puedan dar un poco más de luz sobre este tema, pero buscamos en diarios de la época hablamos, digamos, del partido con San Lorenzo, donde Vélez por primera vez usa una camiseta diferente y no hay ningún relato, ninguna crónica que hable de que Vélez es una camiseta nueva, de hecho el partido con San Lorenzo, ese 30 de abril, sale una crónica del diario La Nación donde sale una crónica muy grande del partido y no sale nada de la camiseta, es llamativo. Otra de las búsquedas que hicimos fue venir al club a ver las memorias y balances, donde dijimos, bueno, como cuestión institucional tendría que haber salido algo de este cambio de camiseta y enigmáticamente en el 33 no aparece, en el 34 tampoco, en el 35 tampoco y no aparece ningún rastro de ese cambio que es un cambio radical y es algo que le suma más un poco de intriga o de incógnita o de algo a desentramar a esta camiseta que nos identifica tanto. Si yo fuera estudiante de marketing, pensaría que el marketing precisamente se inventó en el año 33. Es fácil poner una pared blanca, una B azul y rápidamente lo vas a identificar con Vélez. Al principio y durante un par de años, Vélez tuvo la B tanto en el frente como en la espalda, ¿no? La camiseta tenía una B en la espalda y sin números, en esa época no existían los números. Es más, hasta fines de los 40 se utilizó la B en la espalda y hay algunas fotos incluso con la numeración, creo que es un año, no más de eso, con el número de la espalda. En el año 33 la memoria ni menciona el cambio de casaca, ni en el 32, ni en el 33, ni en el 34. Y sí, incluso hay un cambio distintivo del escudo que tampoco está mencionado el porqué. Es obvio que si antes la identificación era tricolor, blanca, verde y roja, posteriormente empezó a ser un escudo que tenía que ver con el Club Atlético Vélez Sárfiel, blanco y azul. Pero lo que hablábamos hace un ratito, hay una versión oficial y detrás hay un misterio. ¿Por qué no está escrito? Cuando todo se escribía y se dejaba sentado. Así como crece la intriga por el nacimiento de esta camiseta, también crece la grandeza de Vélez Sárfiel. Aquella casaca con la B en el pecho, hoy es un rasgo identitario para el gran Club de Liniers. La mítica camiseta cumple 85 años, aquella que es distinta, única en el planeta, hermosa por donde se la mire y que en 2017 fue elegida por un diario inglés como una de las más lindas del mundo. La mística que tiene es algo que uno la ve y al mismo tiempo piensa en respeto, en algo estéticamente hermoso. Sé de jugar con máxima presencia dentro de la cancha y eso marca un poco que tengo una gran trayectoria dentro del club y he usado muchas camisetas, muchos modelos. Tenemos una, mejor dicho, la camiseta más linda del mundo, ¿no? Como así salió premiada y me da una satisfacción enorme saber que la puedo tener encima y puesta cada fin de semana es algo muy lindo, ¿no? Significa mi vida entera, ¿no? Una camiseta que el primer día que me la puse en inferiores, no me la olvido más, partido contra Platense, en cancha de Platense, sentí una emoción tan grande ver la camiseta, ya verla a su lado, es algo que te motiva a salir a jugar los partidos y ponérmela, la verdad que representar estos colores para mí por lo menos es un orgullo. Hay rivales que la remera, nada, no te llena nada, no te significa nada y vos ves la remera de Vélez y te llena de orgullo, ya te das cuenta la historia que tiene, lo linda que es, lo que te transmite, así que como vos decís, para mí no cabe duda que la remera de Vélez es la más linda del mundo. La más linda del mundo, como la besé cuando me tocó, cuando me tocó meterle el gol a Racing, la verdad que es una camiseta hermosa y ya me la quiero poner, estoy con ganas de ponérmela. Te abraza, te abraza el cuerpo y te da una potencia enorme para después poder jugar y bueno, un poco después de los goles es una especie de agradecimiento al club, a la camiseta y bueno, si uno ve a la más linda la va a querer besar. Gracias. Gracias. Gracias.